hola que tal bienvenido a DRTKTV a este vídeo de aviso 12.0 ya van 12 vídeos de avisos sé que me faltaron creo una o dos semanas en que no subí este tipo de vídeos en este tipo de vídeos de que hablamos pues del canal en general yo les platico a ustedes cómo van y las cosas en el transcurso de esta semana para que estén al tanto y para que si hay algún vídeo que te llama mucho la atención pues estés esperando específicamente ese vídeo en el día que va a salir es como un vídeo tipo más relajado sin noticias sin información así que sea muy muy importante o estresante recibir más que nada es información del canal en primer lugar estamos en la primera semana de 2021 y estoy viendo ya los arreglos para adquirir ciertos muebles que me hacen falta en el cuarto que les llegué a mostrar en otros vídeos donde quiero tener ya el área para grabar los vídeos aquí en DRTKTV entonces eso está en desarrollo espero en esta semana si se puede conseguir ya muebles ahí en ese área al menos un escritorio mínimo para tener cosas algunas repisas para poner cajas que tengo ahí aventadas esas en cuanto a avanzar con el desarrollo para grabar vídeos ya en ese área en el canal y ya despedirnos de este mantelito de flores que pues vamos no se ve exactamente muy afán a tecnología aunque pues tampoco creo que se ve terrible no déjame tu comentario crees que se ve muy mal otra cosa mencionar es de que mi 12.0.3 ha salido a estas ahorita en este momento no sé cómo ha avanzado la cosa esperemos y para mañana ya tengamos más información sobre qué es esta actualización si es mi 12 completa o si sólo es un parche de seguridad en todo caso mínimo para mañana ya vamos a saber y ya te diré si voy a comprar o no otro red min auto 8 el primero de 2021 a ver con cuántos terminamos este año para mostrarles mi 12 quiero cumplir con eso que les dije en verdad me tomo muy en serio lo que les digo que voy a hacer lo voy a hacer y así tengo que comprar 5 6 7 8 10 de estos equipos lo vamos a hacer hasta que podamos ver aquí en el canal mi 12 hacer un review a fondo de todo ajuste por ajuste van a ser a lo mejor 3 4 vídeos pero vamos a ver el software de todo a todo cómo se desempeña en todo porque eso es lo que les dije a ustedes es lo que les prometí y es los que es lo que les voy a dar otra cosa también espero en esta semana poder conseguir el real mi 6 que parece que muchos quieren ver unboxing de ese equipo si no quieres ver unboxing de si quieres ver unboxing de algún otro equipo déjalo aquí abajo en los comentarios el equipo que quieras ver tal vez el poco m3 si no me equivoco y si ya ves que alguien lo comentó el que tú quieres ver pues dale un like y así veré yo qué comentarios son los que más apoyo tienen que quieren ver ustedes el equipo si quieren ver algún gadget algún smartwatch algunos audífonos también háganmelo saber todo lo podemos revisar aquí no estoy cerrado simplemente revisar equipos celulares y en todo caso tampoco sólo cerrado a recibir o a recibir a hacerle reviews a revisar equipos de xiaomi podemos revisar podemos revisar motorolas nokia samsung obviamente mientras esté dentro del presupuesto el cual es de aproximadamente 6 mil pesos ahorita para el canal no tengo más me gustaría tener más pero es es lo que puedo ahorita gastar con todo lo que he estado haciendo entonces ese es una limitante tal vez de ese aspecto y por último en esta semana vas a tener ya el review completo del humedis y s5 pro del poco x3 de los audífonos red lemon bluetooth pequeños que te enseñase como dos o tres semanas están excelentes por cierto me gustaron bastante bastante muy buenos son táctiles si tienen microsoft ya te platicaré del review en esta semana que va a pasar también y como siempre también tendrás los vídeos de noticias día con día las más importantes las más relevantes y las que más puedan afectarte a ti en tu uso de día a día de tus equipos otra cosa a mencionar por ahí tal vez terminemos haciendo un boxing de algún televisor no sé todavía mi canal no se enfoca mucho en electrodomésticos por así decirlo pero es puede que les sea de interés les preguntaré ya te movía te volví perdón les preguntaré en la pestaña de comunidad si quieren verlo si no lo quieren ver no hay ningún problema tampoco voy a subir contenido que ustedes no quieran ver no de plano que me digan sabes que no quiero ver eso entonces ustedes me dirán en la pestaña de comunidad manténgase al tanto ahí también para cualquier cosa importante aquí del canal que otro detallito les quería mencionar si ya les dije no si quieren ver algún smartwatch algún reloj de los nuevos de los de amazfit pues adelante díganmelo si quieren ver algunos audífonos de los nuevos también háganmelo saber y sin ningún problema lo revisamos aquí ahorita también otra cosita que les voy a hacer un vídeo corto es sobre estos cargadores de imán magnéticos ya les hablaré en vídeo de eso todo eso en el transcurso de esta semana repito también si quieren ver en el canal de DRT TV plus voy a estar subiendo uno que otro vídeo en esta semana ya un poquito más de contenido ahí si no conoces ese canal te dejo un link en la descripción o en el primer comentario fijado abajo de pase de lista ahí te dejaré el link a DRT TV plus ahí iremos viendo contenido un poquito diferente pero todavía se entrarán tecnología y tal vez ahí es donde suba yo los vídeos estilo blog no no quiero decir mucho así donde vean ya cómo vamos acomodando el área donde se van a grabar se van a grabar los vídeos aquí de DRT TV entonces todo lo que se tiene para esta semana una semana bastante ocupada bastante interesante espero y les guste a ustedes espero y este año sea excelente para ustedes y espero y me acompañen en este viaje que es llegar ahorita a los 100 mil suscriptores gracias a los 50 mil 50 mil personas que ya se suscribieron al canal cosa curiosa es de que ya son más suscriptores en mi canal que en la ciudad donde solía yo vivir o al menos en el área donde solía yo vivir que personas ahí no entonces en verdad no 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 me cabe la emoción no me cabe los sentimientos de decirles gracias a los más de 50 mil que se han suscrito que han decidido seguir este canal seguir ese proyecto seguir este este sueño de alguna manera y en verdad los aprecio como no tienen idea muchas muchas cosas nuevas este año muchas cosas que espero les terminen gustando que les terminen agradando como siempre déjame tus comentarios déjame tus opiniones déjame tus ideas quiero ver tú qué opinas del canal quiero ver tú qué dices quiero ver qué cosas sugieres estoy limitado mucho ahorita en cuanto a presupuesto pero obviamente me encantaría traerles reviews de laptops reviews de los equipos de gama alta todo todo eso pero por ahora no puedo exactamente aguanten un poquito más y se podrá conforme avance el tiempo esto por este vídeo espero te haya gustado si fue así por favor dale like esa ayuda muchísimo suscríbete al canal si aún no lo estás y también que tengas un excelente día y nos vemos muy pronto con más videos aquí en DRT TV